El amor es lo que nos impulsa y nos sostiene también. Hoy la mujer de hoy en día está en otra búsqueda, salir de la j***. Como no sé la reacción, no la voy a hacer y me he frenado. Pero la verdad es que tengo un equipo maravilloso de gente que me ha ayudado muchísimo. Después de guardar silencio por un buen tiempo, Shakira por fin habló y a través de una entrevista exclusiva dio a conocer que en una de las horas más difíciles y oscuras de su vida, la música le ha traído mucha luz, pero de igual manera afirmó que tiene varios colegas y amigos que la han estado apoyando. Prácticamente cuatro meses después de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su ruptura mediante un comunicado, ahora la artista rompió el silencio y se ha pronunciado por primera vez acerca de la decisión de emprender caminos separados. Después de 12 años de amor con Gerard Piqué y dos hijos en común, la cantante colombiana se sinceró durante una entrevista concedida a El España. Acerca de su situación sentimental y además habló a corazón abierto de detalles hasta ahora desconocidos. Shakira se refirió a este momento como el más oscuro de su vida. Por lo tanto, la revista le preguntó ¿Cómo y hacia dónde cree que va a avanzar? Por lo que la cantante respondió. Cada vez que la vida te pone a prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que tienes que agarrarte mientras lloras. Creo que incluso cuando sientes que estás cayendo por un abismo y ese abismo no tiene fin, siempre hay una red de salvación en el fondo y esa red de seguridad la forman amigos y familiares. Si has hecho bien las cosas, encontrarás esa mano amiga. Shakira comentó que la amistad es la forma más pura de amor y quizá la más duradera. En esta entrevista agregó que afortunadamente encontró el apoyo de muchísimos colegas, no solamente de amigos, sino colegas, que son personas que han estado ayudándola constantemente. ¿Sobre quiénes son estas personas? Shakira comentó. Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos. Por ejemplo, Will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosísima oración, rezando por mis hijos para que yo también encontrara la paz. Chris Martin siempre está muy al pendiente de mí y me dice que está para mí o si necesito cualquier cosa que le llame. De igual manera, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. Shakira comenta que, obviamente, como mujer ella es autosuficiente, pero en este punto ella afirmó que puede ser suficiente para sí misma, para su familia y sus hijos. Pero entonces, Shakira, ¿acaso es algo nuevo para ella descubrir esa sensación de poder estar sola y no sentirse sola? Sobre esto ella respondió. De que realmente puedo, sí. Quiero decir, toda mi vida he estado en relaciones y pensé que este era el estado ideal para una persona. Ya sabes, el ser parte de una pareja. Pero en este momento solo soy yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente. Eso es suficiente por ahora. Con esto Shakira nos da a entender que por ahorita no está disponible para una relación sentimental. Pero las cosas cambiarían probablemente en un futuro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.